¿Eres mexicano y quieres ser un trabajador agrícola en Canadá? Síguenos en el resto del video para conocer todo sobre las contrataciones que acaban de iniciar y no olvides suscribirte. ¿Qué es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Con un contrato de trabajo que va de los dos a los ocho meses. En 2022 viajaron 25.669 trabajadores a Canadá a través de este programa. Y la meta para 2023 es colocar al menos a 26.000. La dependencia señala que por la eficiencia en los procesos de vinculación de los trabajadores requeridos por los empleadores, un 80% de quienes viajan cada temporada son solicitados nuevamente por las empresas. La Secretaría del Trabajo señala que el reclutamiento de trabajadores se hace a través de las oficinas del Servicio Nacional del Empleo. Ellos seleccionan los perfiles requeridos y dan acompañamiento permanente para la gestión de sus permisos de trabajo y orientan a los seleccionados para la entrega de documentación y abordaje de sus vuelos. Además, el costo del viaje en avión es pagado por el empleador. Quienes participan en este programa tienen un contrato temporal con opción a renovación. A su llegada a Canadá son recibidos por los empleadores y acompañados en todo momento por la Embajada y Consulados de México, quienes asumen el compromiso de velar por sus derechos humanos y laborales y de ofrecer los servicios de protección en caso de ser requeridos por cualquier trabajador. El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá dio inicio en 1974 con la firma del Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de México y Canadá. Si quieres participar, acude a alguna Oficina Nacional del Empleo en tu estado y oriéntate sobre el proceso de reclutamiento. ¿Qué es lo que necesitas? También pueden ser candidatos los solteros que demuestren tener dependientes económicos. Y vivir en una zona rural. Los trabajadores pueden ser colocados en diferentes granjas y ranchos de Alberta, Colombia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Ontario, Quebec y Saskatchewan. Para desarrollar actividades en los cultivos de verduras, tabaco, frutas, invernaderos y apicultura. La jornada de trabajo estándar debe ser de ocho horas. Sin embargo, el trabajador puede aceptar una extensión de su horario si la situación del empleador lo requiere y siempre y cuando exista un pago por esas horas extra. El gobierno de Canadá agrega que el empleador se compromete a proporcionar alojamiento limpio y adecuado para el trabajador sin costo alguno. Excepto en Colombia Británica, donde los empleadores pueden deducir por alojamiento. Si quieres saber más sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, visítanos en viveusa.mx M-X M-X